Y ayer los bomberos del condado de Los Ángeles estuvieron muy ocupados realizando tareas de rescate en el río de Los Ángeles. Por lo menos tres carros cayeron a este. Uno incluso terminó en Long Beach al ser empujado por la rápida corriente. En uno de los casos el vehículo pues terminó en el río después de haber chocado. Por fortuna nadie, ninguno de los choferes quedó atrapado dentro de estos vehículos.